Seguimos en esta noche, noche de aniversario, aquí está, los consagrados del Perú, para ti, Guadocondo Internacional Chicas, una bulla Señor Gato, ahora sí Arriba las manitos, toditos, a ver, vamos Dice Las manos arriba Tu brazos arriba Si, si Las manos arriba Eso Tu brazos arriba Buenas días señores Si ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes? Dale, dale El Príncito de Paucarán Díselo Dime, dime ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Dice Ya no eres la misma Ya nada es igual ¡Solocito! Dime, dime ¿Quién? 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 ¿Pero quién te hizo cambiar? ¡Vamos, sí! Ya no eres la misma Ya nada es igual ¡Pone saladito! ¡Pone saladito! ¡Díselo! Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Y algún día la pagará ¡La manchita más alegre! Eres interesada Te gusta el dinero El amor no se compra Y algún día la pagará Y algún día la pagará ¡Sí! ¡Chica es una bulla! Ahora sí, dos, tres mujeres arriba La manito se abre toditos ¡Vamos! ¡Eso! ¡La mano está arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano está arriba! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Díselo! Juan Cabelico ¡Arriba! Juan Cabelico ¡Arriba! Juan Cabelico ¡Arriba, pobrecito! ¡Eso sí! ¡Vamos a ir! ¡Cantando! ¡Píselo! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién te hizo cambiar? ¡Cantando, chicas, cantando! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡Al fondo, al fondo, lisa! ¡Fuerte! Dime, dime, ¿quién? ¿Quién? ¿Pero quién te hizo cambiar? ¡Salud, chicas, braya! ¡Ya no eres la misma! ¡Ya nada es igual! ¡La gente de Huancayo! Eres interesada Y te gusta el dinero El amor no se compra Algún día la pagarás ¡Una más, una más! Eres interesada Y te gusta el dinero El amor no se compra Y algún día la pagarás Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar ¡Sí, sí! Dices que sabes querer Dices que sabes amar Mentira, no sabes nada Solo sabes engañar ¡La gente de Huancabelinca! ¡La familia Teipe! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar en esta noche! ¡Eso! ¡Feliz aniversario Lourdes Huachaca! Y estamos aquí Presente Con mi bello Encita de la Pauca Y dónde está la gente Lina de El Pagazo Huancabelinca Está aquí con nosotros La familia Teipe El Garneipe Bernardo El Luis Palomino Y el más saco saco Que saca su cerveza ¡Anda, no se opuera, Escobar! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Cosa! ¡Así! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Ahora sí, tohito! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Y dónde están los cheleros! ¡Salud, salud! ¡Pensi Rojas! ¡Willian Arriaga! ¡La gente chelera! ¡La genera de Yacucho! ¡Guamanga! ¡La familia con la milta! ¡Cómo baila! ¡Cómo lo saca! ¡Juévense! ¡Commerzo Producciones! ¡Señor Daniel y Acavamán! ¡Dónde está la cervecita! ¡La cervecita! ¡Pásame, pásame, pásame, pásame! ¡Salud, chiquito! ¡Arriba, señores! ¡Muchísimas gracias! En esta presentación ¡El vencido y paucará! ¡Los consagrados del Perú!